Hola bitumeros, hoy vamos a hablar de lo que es el MetaMask. ¡Empezamos! ¿Qué es MetaMask? La forma más fácil de usar DApps MetaMask es una solución que sirve como puente para simplificar el uso de DApps de Ethereum gracias a una sencilla extensión para navegadores web. Este plugin o extensión asegura que los usuarios puedan utilizar las aplicaciones descentralizadas de Ethereum de una forma sencilla y de forma integrada desde su navegador favorito. MetaMask ofrece soporte para los navegadores Firefox, Chrome, Opera y Brave. MetaMask, el nacimiento de un puente para las DApps. Aaron Davis y Dan Fanley fueron quienes sentaron las primeras bases del desarrollo de MetaMask en 2016. La idea detrás del proyecto era sencilla y revolucionaria, permitir a los usuarios usar su navegador web para interactuar fácilmente con sus DApps favoritas, de forma rápida y segura. En un inicio, MetaMask usaría la interfaz y API web de Ethereum para crear un proxy o puente computacional entre las DApps MetaMask y los usuarios. Este trabajo se concretó en julio de 2016, cuando se presentó su primera versión para Chrome. Más tarde se crearon versiones para otros navegadores como Firefox y desde entonces MetaMask se ha transformado en la forma más fácil de acceder a las DApps, sin necesidad de configurar absolutamente nada. Introducción a MetaMask. ¿Cómo funciona MetaMask? MetaMask usa la librería web 3.js para establecer un canal de comunicaciones entre la extensión y la DApp. Una vez que la aplicación reconoce que MetaMask está presente, se habilita y puede ser utilizada por el usuario. Cuando la DApp se habilita, el usuario puede realizar todas y cada una de las acciones o eventos que permita la misma, desde la compra o venta de tokens hasta el acceso a recursos o cualquier servicio que preste la misma. Todas y cada una de estas acciones tiene un costo, uno que debe ser cancelado en Ethereum o en el token indicado. En cualquiera de los casos, MetaMask cuenta con las herramientas necesarias para manejar dicha interacción. ¿Cómo instalarlo? Al ser una extensión para navegadores, MetaMask se encuentra disponible en la tienda o repositorio de extensiones. Los usuarios que la deseen solo deben acceder a la tienda del navegador y descargarla. No obstante, Bit2Me advierte a los usuarios sobre posibles casos de suplantación o phishing, por lo que se debe tener mucho cuidado con las extensiones que se quieran instalar. Se recomienda verificar antes de que las extensiones se estén descargando desde los medios oficiales y no desde anuncios o enlaces recibidos a través de mensajes o correos. ¿Dónde puedo usar MetaMask? Gracias a la amplia popularidad de MetaMask, existen muchos DApps que soportan la interacción por medio de esta extensión. Entre las DApps más populares, a las que puedes acceder haciendo uso de MetaMask se pueden destacar. Exchange descentralizados, Bit2Me Dex es uno de estos mercados avanzados. Este tipo de plataformas de trading permiten aprovechar el gran potencial de la tecnología blockchain de forma clara, eliminando por completo el riesgo de robos al permitir tener, durante todo el proceso del intercambio, el control de tus tokens. Aplicaciones como CryptoKitties. Los usuarios pueden comprar un gatito virtual y criarlo como quieran. Se ha convertido en uno de los juegos más populares de todo el criptomundo. Servicios como Bonfire. Bonfire es un acuerdo entre los usuarios para quemar Ethereum, con la intención de hacer que Ethereum sea más raro y más valioso. Cada compromiso con el contrato también le da al usuario la oportunidad de ser seleccionado al azar para un premio en Ethereum. Juegos como 0xUniverse. Un juego del tipo RTS en el que se deben conquistar planetas para expandir un imperio a través de la galaxia. Monederos del tipo MyEtherWallet. En MyEtherWallet se recomienda el uso de MetaMask para agregar una capa de seguridad extra al monedero. Esto gracias a la capacidad de MetaMask de almacenar localmente la información del monedero. Ventajas y desventajas de MetaMask. Ventajas. La principal ventaja de MetaMask es que gracias a su desarrollo, las DApps en Ethereum sufrieron un boom en su uso y acceso al público, impulsando el ecosistema y facilitando su acceso para millones de personas en todo el mundo. Además de esto, otras ventajas son las siguientes. Creada con la librería Web3.js, lo que garantiza poder usar todo el potencial de Ethereum. Completamente software libre. Capacidad de almacenar claves privadas de forma local, asegurando al máximo tus activos criptográficos. Permite la creación de monederos por medio de HD. Permite la creación de perfiles para el uso de varias cuentas y redes Ethereum. Tiene un modo privado que ofrece un alto nivel de seguridad. Permite mantener cualquier token ERC20 en el mismo monedero. Ofrece a nuestro navegador la capacidad de interactuar con la mayoría de DApps. Desventajas. El hecho de que sea una extensión para navegadores significa que estos pueden rastrear toda la actividad de MetaMask. A pesar de las protecciones de MetaMask, una vulnerabilidad en la extensión o el navegador puede poner en peligro los fondos. MetaMask está limitado solo a interactuar con los Smart Contracts y DApps que señalan. No puedes hacer mucho más, como por ejemplo rehacer o escribir un nuevo Smart Contract. El hecho de depender de redes externas para su funcionamiento agrega un punto de fallo en el esquema de seguridad. Si quieres aprender a utilizar MetaMask, también te recordamos que tenemos disponible un curso de iniciación sobre DeFi en nuestra Academy. Te lo recomendamos. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en Bitumi Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta pronto.